¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? Sean todos bienvenidos a Complete Linguist by Neural Teaching. Hoy te voy a enseñar uno de los varios motivos del por qué se dificulta la correcta pronunciación del idioma inglés y cómo evitar ese problema. Por cierto, esta técnica para enseñar vocabulario es de mi autoría, por lo mismo no la vas a encontrar en ningún otro método o sistema ya que es exclusivo de mis cursos. Ahora sí, comencemos. Para explicarte esto, hagamos el siguiente ejercicio del efecto McGurk. ¡Va! 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 Explicación. Sucede que tus sentidos no trabajan separadamente. Estos trabajan en equipo. Sin embargo, el sentido visual es más dominante que el auditivo. Entonces tu mente distorsiona el sonido para hacerlo calzar con lo que ves. De tal manera que lo que escuchas se adapta a lo que observas. ¿No me lo crees? Veamos un ejemplo más radical. En el siguiente video tu mente va a distorsionar lo que escuchas para hacerlo calzar con lo que estás leyendo. De hecho, puedes regresar el video mil veces si quieres y seguirá pasando lo mismo. Aquí está el video. Bien. Estadísticamente esto no le sucede a todas las personas. Quiero aclarar, pero sí a una inmensa mayoría. Ahora bien, ¿cómo aplicamos el efecto McGurk al aprendizaje de idiomas? Veamos. Es muy común que después de que el alumno escucha varias veces al profesor decir que esa palabra se pronuncia vegetable, nunca falta quien se empeñe durante muchas clases en pronunciarlo como vegetable o vegetable. Pero no vegetable. Esto sucede porque cuando el profesor te muestra la palabra antes de decirte cómo se pronuncia, esto provoca lo que en programación neurolingüística se conoce como búsqueda transderivacional. Es decir, tu mente inmediatamente busca en tu memoria los registros asociados de cómo pronunciar dicha palabra en español. Y es tu propia información del español la que ensucia y obstruye tu nuevo aprendizaje, dificultando severamente la adquisición de un lenguaje nuevo. Pero ahora te voy a enseñar cómo evitar este error. Hagamos el siguiente ejercicio. Yo voy a emitir una serie de sonidos y tú los repites después de mí. Comenzamos. Primer sonido. Ahora digamos. Ok. Ahora di. Talk. Ahora imítame. Lo repites tres veces después de mí. Talk. Talk. Ahora que ya lo pronunciaste bien, solo hasta este momento es cuando puedes ver cómo se escribe. Talk. Ahora ya sabes que T-A-L-K se pronuncia talk. Y no dirás cosas raras como talc o tolc. Presentando así el vocabulario como lo acabo de hacer, ya no es necesario decirte que la A suena como O y que en esta palabra la letra L es muda. Eso ya queda sobreentendido. Recapitulando la técnica. El profesor emite sonido por sonido del final al principio de la palabra. Y ya que se tiene la palabra completa bien pronunciada, solo hasta entonces es cuando se muestra la palabra escrita. De esta manera evitamos que tus conocimientos del español se involucren o ensucien la palabra nueva que acabas de adquirir. Y como verás, en los otros sistemas lo hacen todo al revés. Primero te dan acceso a la palabra escrita, dejando que tus conocimientos previos se involucren y ensucien el conocimiento y de hecho modifican el conocimiento nuevo, evitando una buena pronunciación. Y luego quitar esos vicios de pronunciación es sumamente difícil. Es más fácil que aprendas a hacerlo bien a la primera. Listo queridos amigos, ahora ya saben de un excelente método para aprender a escribir y pronunciar correctamente cuando aprendes un idioma nuevo. Por cierto, en la caja de descripción también está un link de un curso introductorio de inglés totalmente gratuito. En dicho curso introductorio uso técnicas de aprendizaje acelerado con programación neurolingüística, constructivismo de última generación que te sorprenderá. Aprende un buen inglés de una vez por todas. Ahora bien, si quieres que siga compartiendo más información, suscríbete al canal, el suscribirte es gratis, dale me gusta al video y compártelo con todos tus amigos. Tu apoyo es de gran ayuda para mí. Hasta el próximo video. ¡Gracias!